Los ojos verdes, ahí está, el sonido. Con nuestros grandes amigos que venimos a buscarlos aquí al barrio Bravo de Tepito, donde sale la mejor música, mis amigos. Vamos a caminar entre las calles y vamos a llegar a ver a este gran amigo que... Camina hacia atrás, ándale, 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 sí. Venimos a conocer a un gran amigo que pues es sonidero y en esta ocasión vamos a platicar a detalle. Que nos invitó, dice, Richard, vente para acá para que tú conozcas parte del movimiento sonidero, cómo se vive, qué es lo que se tiene. Y pues ahorita, mis amigos, vamos a conocer a detalle más de esta música sonidera que se vive, que se tiene. Y miren, mis amigos, ahorita, si observamos, volteamos la cámara de aquel lado para que observen. Estamos así, los comerciantes, ya está el famoso club, club de baile. Sí, mis amigos, ahí está, ya llegó Richard TV, por fin llegamos, mis amigos, esperando en esta ocasión, visitando a nuestro gran amigo Memo. Así es, Memo Mix, mis amigos, vamos a pasar a ese lado, hay que nos vea la cámara. Mi hermano, antes que todo, pues bienvenido a las cámaras de Richard TV, mi Memo. Pues antes que todo, saluda al público de Richard TV. ¿Cómo están? Buenas tardes. Reciban un saludo especial de Renato La Voz y mi señor padre. Memo Mix. Memo Mix, fíjense, mis amigos, les estábamos platicando a todo el público de Richard TV que en esta ocasión venimos hasta Tepito y de verdad venimos muy emocionados porque nos vamos a enterar, vamos a conocer de un coleccionista, mis amigos, realmente sorprendente. La música que maneja, todo lo que tiene, ustedes se van a maravillar. Mi Memo, mi hermano, platícanos ustedes, son aquí del barrio de Tepito, cuántos años llevan, platícanos un poco de la historia del sonidero aquí en Tepito, mi hermano. Mira, déjate, platico la historia de aquí, pero no sin antes le tengo que hablar. ¡Vetos! Ahorita que venga. Él es mi tío, que él fue el que empezó en este rollo de los sonidos, él es, aquí le dicen, el rey del cassette en México porque él fue el pionero de grabar a los sonidos en cassette. Y pues poco a poco se fue integrando mi padre al equipo, al staff técnico de sonido Pancho, estamos hablando ya del año del 89 más o menos. Y pues a partir de esa época, pues yo siento que todo sonidero lo que le enamora es la música, ¿no? Así es. Mi papá fue coleccionando discos a través de los años. Tuvimos un paro como de 15 años, ¿no? Los discos guardados, pero hace aproximadamente unos 6, 7 años empezamos otra vez a coleccionar, empezamos otra vez a, bueno, compramos cositas, compramos nuestro audio y la música todavía ahí la tenemos. Vamos coleccionando día a día y nos da gusto que nos entrevistan a nosotros porque creo que ya le han hecho mucha historia a todos los de aquí del barrio y creo que ahora le toca a la nueva generación, ¿no? Así es, vamos a pasar a este lado y ahorita que venga tu amigo que no sé dónde anda. Es el tío Betos. El tío Betos. Mi Memo Mix, mis amigos, les voy a ser bien honesto. Música, canciones y temas que se hacen éxito, muchos de ellos vienen de la mano de Memo Mix, ya que es un coleccionista realmente impresionante. Platícanos, ¿es verdad o es mentira de que de tus colecciones han sido grandes éxitos en el movimiento sonidero? Sí, pues, la verdad, sí le he dado música en ese entonces a los hermanos Corro, Sonido Inmensidad, cuando estaba Nicolás y Inmensidad. Le he dado música a Siboné, un día que estuvimos ahí en su transmisión. Le he dado música a Chucho, le he dado música a varias gente, ¿no? Yo, si nombrara a mucha gente que me viene, me dice, oye, Pete, dame esa canción porque la verdad no la encuentro y con gusto se la damos para que se haga famosa la canción. Y ahí vamos poco a poquito, otro nuevo concepto de mi hijo que quiere estar aquí, le tenemos que echar ganas para que poco a poco vaya a estar al gusto de la gente aquí en el sonidero. Y fíjate, mi hermano, el pertenecer a Tepito, el pertenecer a este barrio donde hay muchos sonideros realmente impresionantes, yo creo que es una manera de competir musicalmente, es bien complicada porque aquí se dan con todo, aquí el que saca los mejores temas, pues es el que se lleva la noche, mi hermano. Pues así, aquí en Tepito hay muchísimos coleccionistas muy buenos, aquí a la vuelta tenemos, yo creo, al número uno de Huaguancó, DJ Itobi, tenemos aquí a unas calles a Discos Medellín, Al Chivo, Papá Morusas, pero pues también de este lado hay música, ¿no? Y esperemos en un futuro no muy lejano estar compartiendo carteles con sonideros grandes y la música que tenemos proyectarla para que, ya sabes que la música es el alma de todos los pueblos, ¿no? Y tenemos que darle alegría a todos con nuestra música que es un poco diferente porque es en vinil y aquí estamos, Richard, para lo que necesiten cualquier, cualquier, para cualquier ocasión, aquí andamos. Mi Memo, platícanos un poco la historia del sonido Memo Mix, es un sonido que viene empezando, es un sonido que lleva esta trayectoria, platícanos un poco. Bueno, yo empecé con Sonido Pancho a los, yo tenía como 14 años, con mi amigo Discos El Esponjado, nos íbamos a las tocadas, somos staff de Sonido Pancho cuando estaba Jasso, Entonces, este, yo compraba discos a Papá Morusas cuando llegaba, le compraba discos, compraba discos al señor Majarrez, a Hugo, y este, entonces, como dijo mi hijo, unos, unos 15 años dejamos de comprar discos, Y entonces, un día mi hijo, un primero de enero, estaban medios crudos y me dijo, oye papá, ¿qué es ese tocadisco? ¿Cómo que es eso? ¿Y con qué se toca? Y sacó unos temas, le conecté y sacó unos temas, y le gustó mucho Fruco, y le dice, oye papá, ¿qué crees que se oye bien bonito? Y empezamos a, desde ahí empezamos a coleccionar, el primer evento que tuvimos fue en el domo, con sonido berraco, sonido Pancho, sonidos sin nombre, y la gente nos aceptó bastante bien, La verdad yo no sabía eso, cuando acabamos de tocar nos aplaudieron y mucha gente se acercó y nos dijo que, que gracias por los temas, que tenía mucho tiempo que no los oían. Ok, perfecto, mi Renato, hablar de Tepito, muchos dicen, es pura matancera, ¿realmente en Tepito se toca pura matancera, o cuáles son los géneros que más les agrada aquí en el barrio barro de Tepito? Pues por ahí bien dicen que Tepito es salsa, lo demás es cumbia, Tepito es un barrio salcero y guarachero, pero pues también de vez en cuando una cumbiecita no le caería mal a toda la gente, también hay que aceptar que también aquí se toca cumbias, poquitas, no como en el Peñón, no sabemos que son muy pesadas allá las cumbias, pero aquí la verdad sí somos 100% matanceros y salseros. Ok, pues mi memo, y para el público que nos está observando, primero me gustaría que ustedes vieran qué es lo que montó, para que pues ustedes escuchen ahorita, mi gran amigo, cómo trabaja, de qué manera se desenvuelve ante el micrófono, ¿quién me explica de los dos qué es lo que trabajamos ahorita? Mira mi Richard, del equipo que sacamos, hemos sacado una tornamesa un poco especial, un poco diferente, este modelito que la verdad es un poco raro, es un agarrar, tiene unos acabados de acrílico y el plato un poco más grande, y tenemos, sacamos unos monitores que tenemos de este lado, los famosos Electro Boys que son un poquito buscados, tenemos nuestros reproductores para trabajar Pioneer, los 400, tiene para memoria USB, y bueno, pues para nosotros lo mejorcito que podemos encontrar, porque para sacarle provecho a los discos mi Richard, tiene que ser un aparato sinceramente bueno, para que pueda sacar el 100% de su sonido del disco, porque recordemos que el disco acetato tiene bastante fidelidad, yo considero bastante fidelidad, más que un CD, más que un cassette, porque cuando le sube Richard con todo, así le subes todo, se oyen hasta el fondo así voces de los músicos que están grabando y se oye sabor y se oye, entonces para sacarle el mayor provecho a un disco y a una tornamesa, primero que nada tenemos que tener una aguja buena, una aguja, eso es importante. Es importante, dicen que hay agujas que son de diamante, agujas de demás, platícanos un poco. Hay de todo, pero mira, lo mejorcito para, es como todo, la verdad, sinceramente, calidad, precio es calidad, ¿no? Mi Richard, si te compras una aguja buena, tu disco se va a escuchar mejor, aquí tenemos una, déjate la desmontó mi Richard, para que veas, mira, original y todo, para que pueda sacar el sonido al máximo, porque hay agujas que son especiales, unas son para 78, unas son para disco normal, pero lo más importante es para que le saque un buen audio, porque hay muchas tornamesas que se oyen sin bajos, se oyen sordas y esta, ahorita que escuchen mi Richard, se va a escuchar bien. Y de este lado tenemos nuestra Rain, que la verdad en el mercado es lo mejor que pudimos encontrar para sacarle el mayor provecho a esta tornamesa, ahorita que lo escuchen mi Richard, esta es muy buscada, esta, si no me equivoco, la trae mi gran amigo Ecos, Fausto Perea, y también el sonido de la conga, son las que ocupan para trabajar, ya ves que también ellos tienen mucho, mucho, mucho de calidad, de los aparatos, y pues de este lado nuestro procesador de voz, ya sabes que el famoso Alesis y el famoso Yamaha, ahí los tenemos, déjate, quita esto mi Richard para que no te estorbe. Tenemos nuestro famoso Alesis y nuestro famoso Yamaha SPX 990, y nuestro quemador para los eventos cuando tengamos un evento. Y hablando ahorita del equipo de audio, ¿cuánto equipo de audio realmente tiene sonido Memo Mix? Mira mi Richard, sinceramente lo estamos acompletando, acabamos de hacer una compra de 8 bajos papá, acabamos de hacer una compra de 8 bajos, esperemos en un futuro no muy lejano, a completarlo con los medios, tenemos adentro nuestras tuiteras, tenemos adentro todo el equipo, pero si podemos sacar un evento sin ningún problema mi Richard. Ok, pues ahí están mis amigos para que lo observen, para que lo chequen, lo que tiene mi amigo Memo Mix, ahora si mi hermano, me encantaría que nos regalaras una prueba para que escuchen la música que se toca aquí en Tepito, las exclusivas, y como dicen una que otra cumbia que nos regalen esas de colección, que realmente son impresionantes, que sabemos que muchos compañeros sonidos la escuchan, y a veces dicen, mi Memo pásame la rola, aguántame tantito, aguántame tantito, pues mi Memo me gustaría que nos regalabas esa parte o algo más que te guste agregar. No, muchas gracias por estar aquí, ojalá les guste, y vamos a presentar unos temas, no exclusivos porque ya fueron tocados por todos, pero algo muy bonito y muy especial para todos ustedes. Bien Richard, te vamos a hacer, no la exclusiva, pero sí vamos a tocar una cumbia que hemos seleccionado dentro de nuestra colección, porque la colección es de mi señor padre y de mi tío Betos, y vamos a tocar una cumbia que muchos no la conocen, dice que es de República Dominicana, que ecuatoriana, que Colombia, pero ahorita vamos a tocar un tema que te lo vamos a poner Richard, muy poquitas veces visto en vinil, no es exclusivo ni nada, pero para ti vamos a sacar este tema, va. Ahí están mis amigos, mi amigo Renato, ¿cómo estamos mi hermano? Antes que todo, pues bienvenido a las camas de Richard TV. Gracias mi Richard, bienvenido aquí a mi pequeño santuario, colección de mi señor padre y de mi tío Betos, y bienvenido, lo que guste es a la orden. Fíjate mi hermano, estábamos platicando a todo el público, que Memo Mix es un sonido que se dedica a coleccionar, no solo a coleccionar, sino a tener discos exclusivos que son difíciles de encontrar. Pues, aunque mucha gente no lo crea, sí, así es. Yo sí le llamo exclusivos, ¿por qué? Porque puede que todos tengan la grabación, pero la grabación es una copia, ¿no? No hay nada como tener el disco original, en físico y en acetato. Mis amigos, les voy a platicar honestamente, nuestro amigo Memo Mix, él ha dado temas a sonidos de mucho renombre, la última vez que vivimos, a buen amigo Sonido Sibonel le dio una cumbia peruana, que desde cuando estaba, pásamela, pásamela, y una vez ahí aprovecharon para darle un tema exclusivo a Sonido Sibonel. Así es, de esta, yo digo pequeña, porque muchas personas tienen muchísimo más, de esta pequeña colección han salido muchos temas, que se han hecho éxitos, no son muchos, pero afortunadamente los pocos que hemos dado, son los que se han dado, han trabajado muy duro con ellos, y oye, ¿qué crees que Sibonel está tocando esta canción? Ah, pues sí, yo se la di, o que a Chucho, ¿no? Porque a Chucho le hemos dado también música, este, sí, pues también la tenemos aquí. Mi Renato, ¿qué te parece si en esta ocasión, a todo el público de Richard TV, nos enseña, nos saca los discos para que los conozcamos, porque estamos en el mero corazón de Tepito, mis amigos, y quisiera que ustedes vieran lo que tiene en exclusiva. Enséñanos los discos, por favor, mi hermano. Claro que sí, mira Richard, para empezar, vamos a enseñarles un poquito de nuestros discos que tenemos repetidos, aquí en el ambiente de los discos de vinil, se ha llegado hasta pensar que nosotros tenemos una máquina para clonar discos, pero es una cosa totalmente imposible. Afortunadamente todos los discos que tenemos son discos originales, y Memo Mix también le dice, a mí me dicen el niño de los discos triplicados, ¿por qué? Porque le voy a enseñar un poquito de mi colección de este lado. A ver, sácalo, sácalo, presúmenlo, es el público de Richard Amare. Mira, estos son discos comerciales, que los podemos encontrar donde sea, pero aquí viene lo bueno, mira, tenemos discos de salsa repetidos, también lo tenemos repetidos, este es el mismo disco, pero con diferente portada, lo tenemos repetido, este lo tenemos cuatro veces, porque es un disco que le gusta mucho a mi señor padre, lo tenemos cuatro veces. Si se descompone uno, se rompe, ahí está el otro, no se raya. Sí, la verdad, nuestra idea de los discos duplicados, es que uno lo ocupamos para el trabajo, y otro lo ocupamos para la colección, mira, déjame, te enseño aquí tantito, este disco. Es que a los discos hay que tenerle un amor, no nada más es coleccionarlos y tenerlos, mira, este disco, así como lo ves, ay, aguas, aguas, aguas. Ya se quiere ir con Richard TV. Este disco, así como lo ves, ya lo restauré yo, porque también se trata de restaurar, cuidar tus discos, mira. Por dentro le pegué una, una... ¿Cinta? Cinta, porque ese lo traíamos en friega, mira, aquí ya no traía este pedazo, ¿ya viste? Sí, sí, sí. Y este lo traemos en friega, pero también tenemos el que está nuevecitititito, ¿ya viste? Ese sí no tiene ni, ni, ni... Ni rayones. Rayones, nada. Entonces, este, dentro de nuestra colección, tenemos bastante, bastante discos repetidos, mira. Aquí tenemos este, ¿qué es lo tenemos tres veces? Por ahí. Mira. Tres veces. Este también lo tenemos tres veces. Este disco emblemático, dentro del ambiente de los sonidos, la cosa nuestra, si pudiera, un disco que también lo tenemos... Doble. Doble. Triple, porque aquí tenemos la versión americana, que es un disco promocional. Sabemos que los discos promocionales eran para probar si tenía suerte el disco y lo sacaban en una versión, un demo, y así lo pedían de más, pues ya lo iban y lo sacaban. Mira, aquí lo tenemos. Perfecto. Y así como tenemos estos bonchecitos, das de cuenta que de aquí para hasta acá también tenemos discos repetidos. Y discos que la verdad son muy, muy buenos, mira. Los neutrales. Así es, mi Richard. Aquí tenemos lo repetido. Lo repetido. Platícanos de los discos de acetato más gustosos que son... que a ti te gustan. Que ya sabes que, Richard, esos yo los tengo y pues son míos y es el gusto que a ti te llama la atención. Vámonos para... Para ahora este... Véngase. Véngase para acá, véngase para acá, público. Así es. Ahorita tengo un poquito vacío aquí. Tengo un poquito vacío. Déjame, me paso tantito para acá, mi Richard. Déjame acomodate. Acómodate, acomodate. No pasa nada. Aquí estamos, público para todos ustedes. Pásame esta, vuelta aquí. Aquí, miren. Ahí está la carpeta. Pásame ese, va. Hasta el bastón viene. Por si se mete alguien a bastonazos lo sacan, ¿verdad? Pásame. Mis discos consentidos y los que más ocupamos son estos que vienen siendo los que más trabajo nos han costado conseguir y pues aunque la gente no crea más dinero porque la verdad porque la verdad sí en todas las colecciones hay dinero. Hay discos que cuestan hasta 20 mil pesos. Un disco te puede costar 20 mil pesos, 5 mil. Entonces, aquí tenemos nosotros nuestras joyitas musicales. Podemos sacarlos para que el público los vea. Sácale, aquí lo que quieras, mira. No nos queremos endrogar con 20 mil pesos. Este disco de Los Diablos de Bayudepar. Un disco que todo mundo anda buscando. Es un poco caro y tenemos, como te vuelvo a repetir, tenemos dos, dos, este... Memomix, Tepito, siempre se encarga de tener doble disco de ellos. Entonces, de los discos difíciles, discos... Mira, aquí tenemos otra. Otra, doble. Doble, así es. Siempre tratamos de tener doble. Uno para la chamba y, pues, aquí le puedes sacar lo que tú gustes. Así sacan los mamiocías la portada para que vean. El conjunto Sabotaje, un disco que está muy difícil a nivel internacional. Cuando un disco es muy difícil, Richard, y muy buscado, ya no lo hay en el mundo o te piden 20 mil pesos por él, sacan reediciones, discos que... Esta es la primer prensa del 86 por ahí. Entonces, en el 2020 sacaron un disco de acetato nuevo de este grupo. Hace que el disco aumente su valor. Y, pues, aquí podemos sacar el disco de los feos del Perú. A ver, enseñamos la de los feos del Perú. El disco de los feos del Perú. Regrésate, necesito. Igual. Un tema muy sonidero, ¿no? El de los feos del Perú. Al 100%. tríos mexicanos, el trío Guararé. Igual, de lo más buscado en México. Discos que... En el Perú, este sí es una verdadera joya para coleccionistas de de veras. Tú, amigo, ahorita que nos estás platicando y para todo el público nos observan, me causa curiosidad, ya que en el medio sonidero, en su mayoría, dicen en los comentarios, es que mucho joven no sabe de la música y tú eres una persona que tú sabes de la música. Tú nos puedes hablar de disco, del año, del cantante, del número de la canción. ¿Te sabes todo eso, amigo? Pues a veces sí, se te queda grabado, ¿no? Ya llevo como 6, 7 años viendo y ya puedo reconocer fácilmente en qué canción, muchachita, por decir, aquí viene la última canción, creo del lado A o del lado B, la muchachita. Y así de cualquier disco que me digas, sácalo, lo saco igual. Este disco mexicano, también buscadísimo, la banda Ross, la descarga Chimbombo, es la última también, ya sí me acuerdo, descarga Chimbombo. Sí me acuerdo de muchísimas cosas. No, es que es un mundo impresionante, el disco de la sociedad, Quiéreme, un disco que también trabaja mucho Don Pedro Perea, que qué sé yo, un disco que vale muchísimo dinero y lo buscan internacionalmente. Hay discos que se buscan nada más aquí, hay discos que se buscan en todo el mundo y hay discos que sí tenemos la fortuna de tener muchísimos discos que en todo el mundo buscan. Vamos a dar un atras de enseñarle al público porque además y Richard, miras, enseñando más discos igual, hasta en la forma de guardarlos, tienen su detalle, mis amigos, ahí está, doble, miren, doble para que a la mera no digan que no. Mira, Richard, para los discos hay que tener un cuidado muy especial, más que nada, no es un cuidado, es un cariño porque yo amo la música, la música para mí es todo, muchos saben que soy músico, me dedico también a tocar, hay que tener un cuidado especial, hasta en la forma de guardar los discos, te voy a enseñar, para mí yo creo, la correcta que debe ser, muchos llegan y meten su disco así, mira, pero entre plática y plática, o que sí, que no, se te cae tu disco y se rompió, para que lo vuelvas a conseguir, pues está difícil, entonces yo le recomiendo, yo creo que es la forma más educada de guardar tu disco, que metas la pestaña por acá, le des la vuelta y lo guardas, lo metes y de ahí ya no se te va a salir nunca, así debe de guardarse, un disco, también aquí, clásicos, Jesús Semeleal, tu gran amor aquí del barrio, un disco también buscado por toda la banda, creo que es la primera vez que va a aparecer en cámaras y la estoy regando, La Raza Rebelde, este tema es este, Las Ánimas de Tepito, muchos decían que no existe el disco, pero aquí está, aquí está, en nuestra colección y pues, ¿qué te puedo decir mi Richard? Y tú mi amigo, desde qué edad empezaste por el gusto de la música, ¿cuántos años tenías y decidiste pues amar la música latina? Híjoles, eso viene desde que mi papá, él siempre ha escuchado música y siempre se me ha quedado grabada todos los discos que pone y te llama la atención que un sonido del instrumento y yo, papá, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? Y pues me regalaron un instrumento como a los 10 años y hasta ahorita todavía incursiona en la música, tú con un grupo y pues cuando escuché los discos de Acetato hay un tema muy bonito y especial para mí dentro de mi carrera que es este... Párese pa' acá mi Richard. A ver, véngase pa' acá público, síganos. Es este disco el señor Adolfo Echeverría y su gran banda el tema Encaríñame. Yo cuando escuché este disco me enamoré completamente de él y dije si en un disco hay una canción imagínate no, hay horas hay veces que saco por decir un bonche de discos punto este bonche de aquí y de este me tardo una hora en escuchar estos discos ahora imagínate cuántos tardarán en escuchar también tenemos esta colección de 78 tenemos muy poquitos pero tenemos discos Platícanos esto que nos mencionas 78 revoluciones explícalos un poco al público que a lo mejor no está tan relacionado con los discos de ese trato Mira aquí hay tres formatos de discos el disco bueno no formatos pero hay dos tipos de disco disco de 78 revoluciones que es un disco que está hecho de carbón ¿lo lo enseñas? sí a ver tú que estás alto oíjala uno este creo este a ver vamos a sacar cuidado ahí está ahí está este agua está ahí trae unos trae las monedas de oro ahí mira este disco es una guarachita comercial pero si te das cuenta se oye de carbón ¿ya viste? se te cae este disco así nada más con que choque tantito y baila totalmente ya no sirve hay que tenerle mucho cuidado a estos discos carbón esto es carbón 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 y pues ya tenemos los discos que evolucionó la tecnología y pues encontramos discos ya de plástico también se rompen pero esos son los dos formatos este corre a 78 revoluciones por minuto o sea que en una marca tiene que dar 78 vueltas para que avance para que se pueda reproducir si no se reproduce muy lento después le siguen los 45 después los LPs y después este bueno los de 33 y ya después le siguen los discos de estos mira 8 melodías mira ok ok como ves esos también son de plástico esos son de plástico hay muchos que también son de carbón pero si mi Richard como ves tenemos una amplia colección todo esto que ves aquí todo esto son discos 45 los que ves aquí los que ves acá 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 hermanito acá acá muy diferente coleccionarlo a un CD esto es totalmente diferente y algo que platicábamos mi amigo la fidelidad si es muy diferente me platicabas que el disco de acetato se escucha muchísimo mejor tiene sonidos que no tiene a lo mejor el disco de CD si la verdad mucho amigo y no lo critico porque compañero sonidero yo escucho que dicen no yo con las que suben al YouTube me conformo pero no no la verdad la verdad no hay nada como sacar tu disco sacar tu quemador tu tornamesa que esté buena y reproducir los discos así muy poquitas personas se han se han encargado de eso de de que sus audios se escuchen bien pues es calidad para tu público entonces no hay nada en serio no hay nada como el vinil ahorita que nos estás platicando sobre los acetatos sobre el conocimiento que tú tienes hay mucho compañero sonidero que tiene tu edad y que trabaja otro género a lo mejor en provincia otro género en Puebla tú que les recomiendas que se empapen de la música sonidera de la música que se tocaba hace años o tú como ves el que a lo mejor muchos ocupan el género nuevo de la música de otros estados de la música editada así es mira pues cada quien se puede ganar el pan como quiera no es lo mismo que un sonido porque aquí se le conoce vulgarmente como huepa es música editada venga aquí y aquí no gusta y en su lugar donde chambea gusta y es su manera de generar yo no veo nada malo porque criticarlo si es su forma de ganarse el dinero aparte pues el huepa está bien que es música editada porque hemos visto muchos temas que los editan muchos dicen que la descomponen pero pues el día de hoy es una realidad que es un nuevo género un nuevo público y pues mi opinión es esa que trabajen y si se pueden empapar en discos de vinil muchísimo mejor porque ese es otro mundo total totalmente diferente aquí es mis amigos lo que podemos saber mi hermano el disco más caro que tengas aquí da más dinos el precio cuánto puede salir y lo difícil que fue conseguirlo que tuviste que dar a cambio para que te dieran el disco mira pues afortunadamente en nuestra colección hay varios hay un disco que se llama La Poderosa de Chicago en México lo tienen nada más tres personas lo podemos un amigo no te lo saco así con todo gusto ese disco tiene un costo alrededor de tres mil quinientos dólares son setenta mil pesos y esa es una joya totalmente lo podemos encontrar yo creo que es uno de los más bien es el más caro porque si nos bajamos de rango tenemos la cumbiamba como los charangueros sabotaje el del trío los avileños podemos encontrar también en cuarenta y cinco mucha gente piensa que por ser un disco comercial es barato pero no por decir el de si pudiera el disco canción yo creo en un sonidero en la carpeta de él va a estar esa canción ahí pero así físicamente dos mil tres mil pesos está de costar un disco el de la carta el maicao muchísimos discos muy caros están de aquel lado todos ellos vamos a verlo vente para que nos presumas y el público se emocione y diga Richard Richard más videos como estos pues mira así te lo voy a poner de fácil aquí seleccioné unos ok mira este disco Angelina y sus latinos fácil fácil ocho mil pesos te cuesta el de la raza rebelde aquí te lo compra en ocho mil pesos cuánto van de estos dos discos ya te compras pues puedes dar un enganche para un carrito para un carrito sí a ver vamos para acá mira de este lado este disco lo tocan mucho se llama Toditos a Bailar este disco mexicano yo nada más lo conozco que tenga el señor Lucio Zárate y yo y yo por este pagué creo ocho mil pesos por el el sabotaje pues ya sabemos que está barato y en mal estado diez mil pesos y en buen estado diecisiete lo curioso quien quien a veces llega a este a vendértelos y a a despegarse de esos discos tan valiosos pues acá afuera estaba un señor que es el que distribuye discos uno de los más importantes se llama discos FM es el que nos distribuye a nosotros él es de los más fuertes que pueda haber y con él a veces compramos con otra gente con mi canito octavo coronado con muchos otros que nos venden discos pero los más fuertes y los trancazos con él luego mi papá le trae yo no soy el del dinero aclaro de una vez pero por decir trae un lote de treinta discos cuarenta y cinco y cuánto es de todos pues págame los de a mil quinientos cada uno y pues ya es un trancazo pero te doy tanto y la semana que viene te doy tanto ok perfecto a ver enséñanos ese disco amigos enséñanos ese disco queremos conocerlo ese si lo conoces Richard tienes una idea tantito de lo que es este disco corazón herido no 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 es un emblemático disco de todos los barrios y tenemos también la fortuna lo tenemos creo cuatro veces este disco apenas si me deshice de uno apenas 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 el disco de Guahuancó Tecato igual buscado en todas partes del mundo Salsa Borinquen deja ver si sale por aquí este disco mi Richard de los discos más buscados colombianos cumbias cumbo los charangueros el aguador también emblemático no mi Richard aquí nos podemos estar horas y horas y horas este disco los borrachitos pero el disco original este es el disco original de los borrachitos Ariel Pérez aquí está mira se llama la borrachita ahí está no si aquí tenemos un mundo fíjense mis amigos ahorita que estamos cada vez amigos en los discos ahorita que lo encuentre que lo encuentre les voy a decir toda esta música ustedes la van a escuchar con sonido memo mix así que de verdad estén al pendiente en todas las transmisiones en todos los videos de Richard TV porque esos temas tocados ya al 100% y bien bailados los van a ver con Richard TV mi hermano ahora sí que grandes sorpresas se tiene contigo mi hermano bueno pues quiero agradecer Richard porque la verdad tienes una audiencia importante también a la otra gente que nos ha apoyado de las otras páginas no sé si se lo puede decir adelante adelante el proyecto sonidero mis grandes amigos que si no fuera por ustedes esta música no se propagaría por todas partes porque te ven en muchísimos lados de la república y del mundo gracias Richard espero seguir contando con tu apoyo esta música que ves aquí es tuya cuando quieras venir a echar el oído lo que gustes todo esto es tuyo ahí está mis amigos tenemos el grabador para llevarnos el audio así que no se preocupen si quieren ver los temas con Richard TV entonces si salió el disco mi amigo para despedirnos nada más con la imagen no salió no salió mis amigos bueno en la siguiente entrevista nos comprometemos si te comprometes a enseñar ese disco de 70 mil pesos que te parece mi hermano si órale ya está hablado pues invito a toda la banda a que se suscriba que te siga en tus redes sociales Memo Mix y por supuesto que comenten este video así es Richard muchas gracias Chabeli el equipo de trabajo nos pueden encontrar como Memo Mix Tepito en el Face y ahí estamos para cualquier cosa que necesiten a la orden gracias Richard ahí están mis amigos debajo del video dejamos los teléfonos los contactos para que vengan ¿sabes qué? pásame esa rola mi hermano pásame esa rola pues ya sabrán ustedes si se la pasa es que vámonos público y suscríbanse